Muy buenas tardes, mi nombre es José Alejandro López Pérez, soy profesor de la Universidad Nacional Cede de La Paz y soy líder del semillero en Arte y Resistencia. En ese semillero exploramos el arte no como resultados específicamente, sino le damos énfasis mayormente a los procesos que realizan los estudiantes a través de sus proyectos. Y resistencia la entendemos de una forma muy amplia, también para mostrar otras formas de ver el mundo. Entonces los invitamos a ser parte del semillero. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Olga Luz Peñas Felizola, soy docente de la sede de La Paz y lideresa del semillero de investigación, inclusión, innovación y participación social. Somos un espacio colaborativo, interdisciplinario y multiactores para investigar y actuar con respuestas a individuos y a colectivos en torno a la inclusión y la participación en clave de discapacidad y diversidad, con el fin de impactar positivamente en la calidad de vida y en el reconocimiento de derechos de estas personas. Esperamos que los alcances de nuestro semillero y de nuestro proyecto puedan cobijar a toda la comunidad de la sede, así como a aquella comunidad externa a ella. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio de trabajo. Hola, mi nombre es Brian Daza, hacemos parte del semillero de investigación Prisma Cultural y somos de la carrera Gestión Cultural y Comunicativa. Soy Julián Osorio, líder del semillero de investigación y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede de La Paz. En este espacio estamos formando los futuros investigadores y líderes en la gestión de la cultura y el patrimonio en la región caribe. Mi nombre es Ivana Olivares, soy de gestión cultural y comunicativa y también hago parte del semillero de investigación Prisma Cultural. Queremos extenderles la invitación a que hagan parte de este espacio que está abierto a todas las carreras, visiones y proyectos que giran alrededor de la paz, el patrimonio y la cultura. Un saludo para todos y todas. Mi nombre es Alex Lopera, soy el docente a cargo del semillero Protopass 3D. Este es un semillero en el cual se realiza la inmersión a herramientas propias de la industria 4.0 como es la manufactura aditiva. En este semillero buscamos que los estudiantes se apropien de este conocimiento y lo puedan implementar en diversas situaciones del diario vivir. Los invito a todos y todas a unirse a este semillero. Bienvenidos de antemano y los esperamos acá en el bloque 30, laboratorio de prototipado. Hola, mi nombre es Mario Estrada, líder del semillero Probabilidad de Estadística y los invito a trabajar con nosotros. Hola, mi nombre es Lucelena Isfero-Fertel, soy estudiante de estadística y participante del semillero. En el semillero realizamos actividades de fortalecimiento de conocimiento en probabilidad y utilizamos bases de datos para trabajar en el programa de lenguajes estadísticos como lo ESER. Entonces la invitación es que trabajen con nosotros. Hola, mi nombre es Ángela Bravo, soy docente de planta de la Universidad Nacional, sede de La Paz. Soy líder del semillero SICORA, que es el semillero de investigación en controles robótica y automatización. En este semillero también están vinculados cinco profesores de planta de la Universidad de la Sagrada de Ingeniería y de Biología. El objetivo de este semillero es ofrecer soluciones a los problemas que hay en nuestra sede, en nuestra región, a través de la robótica, la electrónica, la automatización y el control. Así que todos, bienvenidos a Unice a Nuestro Semillero. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.